y acá mucho y fiesta de un forrado de papeleta 15 nuevos retratos con el rolo la jalo en la prenda en palo los votos y la pepa en noche hablé con mi contador me dijo que tranquilo que pronto voy a hacer el bane, 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 bane ustedes son am bonitos pero ningunos componde